Con el fin de apoyar a niños y niñas con discapacidad, en 1985, nuestro fundador Gis de Val creó en Holanda la Fundación de Val. Iniciamos estableciendo casas de acogida y centros de rehabilitación en América Latina. Con esto, logramos ayudar a miles de niños y niñas de más de 11 países. Sin embargo, tras vivir de cerca esta realidad, nuestro fundador desde el año 2000 decidió enfocar todos nuestros esfuerzos a combatir el problema desde la raíz, contribuyendo a la construcción de una cultura de prevención prenatal de deficiencias y discapacidades a través de acciones de formación, sensibilización y coordinación interinstitucional e intersectorial. Somos una organización sin fines de lucro, sin afiliación política ni religiosa, con sede central en Holanda, representación en Estados Unidos y operaciones en varios países de América Latina. Trabajamos en coordinación con los ministerios de salud y educación de los países donde operamos. Hemos ejecutado programas con aliados estratégicos nacionales e internacionales y contamos con convenios en diversas universidades latinoamericanas que avalan nuestro programa de formación. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Utilizamos la mediación pedagógica y la educación popular para formar mediadores que impulsen cambios con la población, conformen redes, trabajen en programas de prevención e incorporen la temática dentro de las instituciones y comunidades. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Nuestros mediadores se involucran con la comunidad, conocen su contexto social y sus determinantes de salud, de manera que puedan priorizar las acciones de intervención y analizar la manera más idónea de generar cambios con la población. Contamos con material educativo que ha sido producido con el apoyo de profesionales y expertos multidisciplinarios internacionales y los equipos de la Fundación DEVAL. Este material educativo se actualiza permanentemente, tanto para la formación de profesionales, como para la educación de la población en edad reproductiva. Contamos con un aula virtual, que permite acceder desde cualquier lugar a material digital y aprender de manera interactiva. Trabajamos en posicionar la importancia de implementar estrategias de prevención en ámbitos públicos y privados, así como buscamos incidir en la creación de políticas públicas relacionadas con esta temática. Nuestro programa está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y adopta como ejes transversales los derechos humanos, la interculturalidad y la equidad de género. Contribuimos a promover el cambio de los conocimientos, actitudes y prácticas a través de nuestros instrumentos pedagógicos y campañas comunicacionales. El ABCD busca posicionar en la comunidad los siguientes mensajes claves. Nuestro 3 más 9 impulsa un embarazo con una preparación de al menos 3 meses, que sumado a los 9 meses de gestación, ayudará a dar la bienvenida a un bebé saludable. Nuestra campaña de sensibilización, sin daños a terceros, está dirigida a adolescentes y muestra claramente los riesgos que existen en un embarazo y la importancia de prevenirlo. Les invitamos a ser parte de nuestra causa, invertir con nosotros, formarse como mediador y actuar como agente de cambio en prevención prenatal. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv Porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable. Fundación Deval, desde 1985.